La verdad estoy muy decepcionada de que la oposición decidiera por intereses personales meramente y también muy decepcionada de que las personas que apoyan esa decisión crean que se está haciendo un bien para la nación cuando creo que simplemente se está salvaguardando un interés personal. Es la muestra clara del proyecto de nación que ellos quieren. O sea, sin duda alguna creo que nunca había habido, al menos en el tiempo que yo vivo viviendo, una reforma en la que el pueblo fuera tan protagonista, que realmente fuera parte de la discusión y que fuera una reforma que verdaderamente fuera hacia la gente. Es un grupo de personas muy reducido que vela por intereses propios, entonces realmente el que se les termine traidores no es algo nuevo. ¿A qué intereses responden políticamente y cómo esos no son los intereses ni de la nación ni de los mexicanos, sino los intereses de las grandes empresas extranjeras, de los grandes capitales extranjeros? Yo sí creo que le dieron la espalda al pueblo. O sea, yo sí creo que prefirieron a Iberdrola antes que CFE. Yo sí creo que prefirieron que la gente siguiera pagando tarifas altas y que el litio no sea de México. Es claro que estos partidos nunca van a representar realmente al pueblo, sino a sus intereses empresariales e individualistas. La oposición se enoja porque les llaman traidores a la patria, porque incluso les da pena haber votado en contra. La información es totalmente pública, la gente sabe, la gente conoce, el pueblo no es tonto, sabe bien quiénes son los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Y si va en contra de los intereses de la nación, entonces sí, se les puede llamar traidores a la patria. Pero es claramente un movimiento político en contra del gobierno actual. Y en ese caso, al ser un movimiento contra el gobierno actual, al ser un movimiento en contra de México.